Al lado de su hermano, Tienes Tuesel vuelve a posar para sus fans. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Recientemente Tienes Tuesel haría una sesión de fotos, pero curiosamente no lo haría sola, puesto que su hermano, Francisco Tuesel, la acompañaría en todo momento, tanto en el set como en las fotos. Claramente nosotros sus fans quedaríamos sumamente estupendidos, tanto por la aparición de Francisco, como así también el parecido físico que tienen ambos. Tienes y Francisco, posarían con un look deportivo bastante combinado, pero todas las miradas se concentraron en las habilidades que tienen sus rostros. Son dos gotas de agua, Tienes Tuesel y su hermano mayor, posarían para lentes de foco profesional, a través de distintos paisajes, y rápidamente superarían los 300.000 likes, demostrando que el fandom de Tieny está más unido que nunca. Francisco publicaría estas fotos en su cuenta de Instagram, donde cada vez gana mayor popularidad, y los comentarios de algunas personas escribirían así. No pueden ser más parecidos. Sos más parecido Tieny que la misma Tieny. Tiene la misma sonrisa y los mismos ojos. Dos gotas de agua estos chicos. ¿Los hicieron con el mismo molde o algo así? ¿Qué pasa con la factoría Tuesel? Bromearían algunos fans. Ambos son hijos de Alejandro Tuesel y Mariana Muslera, y se muestran bastante unidos a través de redes, puesto que poseen una relación en sueño como hermanos. Y es que, debido a la cuarentena, Tieny y Francisco pasarían bastante tiempo juntos, y se animaron a empezar a entrenar juntos. La cantante se sumaría a la pasión fitness de Francisco, y compartió varios videos junto a él en el aislamiento. Gracias a la pausa momentánea de las giras internacionales, Tieny pudo llegar a disfrutar varios meses con su familia en su hogar, y aprovechó para grabar divertidos TikToks, junto al que algunos fanáticos lo llaman su clon masculino. Desde que empezaron a mostrarse juntos, Francisco ganaría más admiradores en su perfil de Instagram, donde superaría los 874 mil likes. Decidido a mantener su rutina de ejercicio, comparte con su querida hermana algunos tips de entrenamiento, y una dieta saludable para acompañar su estilo de vida. Algo que muchos fans han agradecido y han replicado. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Y recuerda, si te gustó este video no olvides dejar tu like, suscribirte a este canal, y activa la campanita de notificaciones, para que sepas en todo momento, ¿qué pasa con Tieny Stwessel? Yo soy Carto, y has visto solo chismes. Adiós. Adiós.